Bien, nos encontramos aquí en un lugar muy interesante que es un puesto de frituritas. Bueno, le pedimos aquí a mi amiga un chicharrón preparado. Cuéntanos, ¿qué va a llevar nuestro chicharrón para la gente que nos está viendo ahorita en televisión? Bueno, le voy a poner crema, cola, aguacate, jitomate, cueritos de cerdo curtido, salsa. ¿De cuál le vas a poner? ¿No es de la otra? No, no es de la otra, de la que es bien valiente. ¿No es de veras? ¿No es de la otra? Bueno, va a ser así. Bueno, para la gente que nos ve en diferentes países, así es como nosotros los chilangos comemos frituritas, chicharrones. Nosotros le llamamos chicharrón preparado, en algunos lugares de la provincia le dicen duros. Por ahí si dicen se venden duros, ya saben que son, es algo similar a esto. Ya tenemos aquí nuestro chicharrón preparado, como lo conocemos aquí, los chilangos en la parte central del Distrito Federal, bueno, la parte central de México. Oye amiga, cuéntanos, ¿qué es lo que lleva nuestro chicharrón? Este, le pongo crema, col, aguacate, jitomate y cueritos. Crema, col, aguacate, jitomate y cueritos. El aguacate para otros países que nos están viendo es la palta y la col es el repollo para la gente que nos ve en otros países. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Rancho Grupo Internacional. Aquí abajo vamos a dejar la descripción del video, la receta y después yo creo que hacemos uno. ¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos aquí comiéndonos un chicharrón preparado. Estamos Kari y yo, invítalos a suscribirte a tu canal de, no, no quiere, está comiendo, bueno, en todos lados es de mala educación comer con la, hablar con la boca llena. Suscríbase a su canal, está como Kari Martínez de Escobar y yo estoy como Iberardo Rodríguez Valderas, también Rancho Grupo Internacional. ¿Tu canal qué? No, ya no quiere que se suscriban a su canal. Bueno, en esta ocasión vamos a estarnos aquí comiendo un chicharrón preparado. Terminamos de grabar el programa Rancho Grupo Internacional, vamos a continuar con más de nuestras aventuras hoy y estamos engordando. Ah, les recordamos, traemos un bebé, pero no les vamos a decir si es niño o niña hasta que le den like ahí a nuestra página y en sus comentarios. Pónganle porque a lo mejor se pueden ganar un premio después de que tengamos el ganador, ¿verdad? Mi nombre es Iberardo, me despido, nos vemos la próxima semana aquí en Rancho Grupo Internacional. Gracias por vernos.